Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medidas? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién vea mi alma ternura en mis silencios y amarguras? ¿Quién será? Alguien que tendrá el reloj del tiempo y todo cambiará desde ese momento El río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medidas? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién vea mi alma ternura en mis silencios y amarguras? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias.